Hace mucho tiempo, dejé todo y me fui Dejé mi país, dejé todo allí Dejé mis amigos, la fiesta los domingos Y la parrillita, con la cervecita Yo estoy bien, bien, pero extraño a toda mi gente Recorrer las calles donde nací Donde realmente yo fui feliz Ir a comprar pan donde el portugués Verme las novelas de RCTV Comerme un golpeado como al timpolar Con mis panas en casa nuevamente Quiero estar Con mis panas quiero estar Quiero volver, quiero volver El tiempo atrás Poder comer la comida de mi mamá Y que me dé su bendición Cuando voy a dormir Y si tengo miedo, me abrace La quiero sentir Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Y si pudiera devolver No perdería el tiempo en pelear Es más valioso el perdón Es más valioso el perdón Te llenaría de besos de amor Y te diría que te quiero Y te diría que te quiero Con un abrazo sincero Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver El tiempo atrás Poder comer la comida De mi mamá Y que me dé su bendición Cuando voy a dormir Y si tengo miedo Y si tengo miedo Me abrace La quiero sentir Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver